Es una profundización de los planes de lucha que venimos llevando adelante. Este plan de lucha fue votado en plenarios tanto provinciales como un gran plenario nacional en Plaza de Mayo, donde planteamos si el gobierno sigue llevando adelante este ajuste desmedido hacia el conjunto de los trabajadores, porque los cuatro o los cinco puntos de inflación ya muestran claramente que a final de año no vamos a llegar con un 60% de inflación. Entendiendo eso, entendiendo que la desocupación no ha bajado, que la pobreza no ha bajado y seguimos teniendo orden del 50%, lo que entendemos es que tenemos que tener una política para combatir el hambre y de ninguna manera un ataque hacia los sectores que luchan combatiendo el hambre. Por lo tanto, después de haber llevado adelante discusiones, negociaciones con el gobierno nacional, dice que no puede retroceder con las medidas que está tomando, por lo tanto nosotros tenemos que profundizar. Lo que significa que esta semana vamos a salir lunes, martes y miércoles a movilizar desde la unidad piquetera en todo el país. Pedro, un año particular es un año electoral, sabemos lo que eso significa. ¿Cómo lo avizoran ustedes desde sus movimientos a lo que queda de aquí hasta que sean las elecciones a mitad de año y después en octubre? Mirá, las elecciones van a estar cruzadas por una política que lleva adelante este gobierno y el gobierno anterior, está de pagar el Fondo Monetario. La idea de que más afuera candidato está yéndose al tacho porque no cumple con las expectativas que ha planteado en la cuestión económica. Por lo tanto, y Cristina no quiere presentarse porque tiene mucho miedo, no está proscripta, tiene mucho miedo de perder las elecciones con la oposición. La oposición plantea un endurecimiento en las medidas que ha tomado este gobierno, por lo tanto a los trabajadores no nos queda otra cosa que luchar. Hoy en día tienen que estar discutiendo las centrales obreras, los sindicatos, deja de mirar al otro lado, ponerse a la cabeza de los reclamos de los trabajadores porque los salarios que hoy han firmado tanto ATE, la CTA y los docentes son vergonzantes. Son vergonzantes, tienen que darles vergüenza salir. Entonces, en un año electoral lo que tienen que hacer los trabajadores es salir a luchar más que nunca por sus reivindicaciones. Más allá de todo el panorama que se abre, las mentiras, los engaños y todo lo que hacen, tenemos que salir a luchar por lo que nos corresponde. Pedro, aquí en el ámbito local, ¿cómo es la situación hoy de uno de los puntos en donde ustedes trabajan y siempre están en el tema que son los comedores? Mira, los comedores en realidad a nivel nacional están muy mal. La asistencia a los comedores, si bien en la provincia están asistiendo a los comedores y en muchos casos a los merenderos también, el problema central está dado que son tremendamente insuficientes. Y que no solamente eso, sino que entendemos que las partidas que lleva adelante el gobierno de Jalil para el desarrollo social son muy chiquitas. Por lo tanto, el ministro o cualquier ministro puede sentarse a discutir, pero si no está la plata para poder desarrollar una política es muy difícil. Y eso también ahora lo va a empezar a pasar con los comedores de las escuelas, con los merenderos. Con todo eso vamos a ver cómo el colapso de esta situación es porque no quieren poner la plata para poder desarrollar, para darle de comer a los pibes. Y esto es muy importante porque se pone plata para todo, con el avión, con esto. Se nota que ponen plata para muchas cosas, pero cuando las cosas son necesarias, porque está poniéndose en juego el futuro de Catamarca, porque si los pibes comen mal, al final de cuentas no van a aprender, no van a tener, el desarrollo va a ser mucho más difícil. En ese sentido ellos están ahorrando plata. Entonces nosotros decimos que este gobierno tiene que poner a donde tiene que poner los recursos y de ninguna manera escatimar en esta situación.